No han llamado para nada, ¿verdad? Vamos. ¿A dónde? Tenemos 15 minutos. Harán un trato de armas en el estacionamiento del Cadir Negro. Puede haber algunos chismosos. Terminemos esto rápido. ¡Están oyendo, Celien! ¡Quédate aquí! ¡Vamos! Oye, escucho disparos. ¡Vienen de cerca! ¡Están muy cerca, hermano! ¿Qué estamos esperando? ¡Yo tengo hijos! Oye, ¿qué estás, sordo? ¿No escuchas los disparos? ¡Vámonos! ¡Por allá! ¡Sígueme! ¡Tú ve conmigo! ¡Ustedes dos! ¡Síganlo! ¡Tú ve! ¡Síganlo! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!